Tres accidentes de tránsito en la ruta La Paz Los Yungas. El primero se registra cuando un minivan colisionó contra un camión por invasión de carril. Según los primeros informes, el vehículo pequeño viajaba a mucha velocidad y existen cuatro personas heridas. En el segundo accidente, un minibus se embarrancó a la altura de la represa de Incachaca. Tres personas resultaron heridas, entre ellos el chofer, quien tiene heridas de gravedad. Según el primer informe, una de las llantas del minibus resbaló debido a la granizada que caía en el sector. Después de doce días de detención de los dos militares y siete aboneros bolivianos, 16 de sus familiares viajaron hoy a las 10 y 15 horas a Iquique para poder visitarlos en el penal de alto auspicio, ciudad a la que llegaron pasadas las 12 horas sin decir ninguna palabra. Estas son las imágenes minutos después de bajar del avión. A eso de las 13.30 arribaron a un céntrico hotel. Pasó previo para después subir al alto auspicio para ver a los detenidos. Las regiones de Piú y Lambayeque, en el norte del Perú, siguen soportando fuertes lluvias que muy probablemente se prolongarán durante este fin de semana, según el más reciente reporte difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Las lluvias pasaron de moderadas a extremas en los distritos de Chulacanas, Salitral, Tango Grande, al igual que el distrito de Olmbos, en la región vecina de Lambayeque. Gracias. 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 Gracias.